yo el gallo avileño para hacerte este vídeo a di a di por otro muchacho joven por lo que te vi en un vídeo y bueno y tú participa bastante en el foro yo nunca hemos entrado algún debate pero pequeño pero bueno ya que tú me hablas del gallo fino cubano y me hablas con esa seguridad que el gallo fino cubano era un gallo flaco un gallo flaco valiente nada más bueno porque usted no conoció el gallo fino cubano tampoco no sería que tienes tú no conociste bueno donde tú vivías existían gallos flacos valientes el gallo fino cubano no era el gallo tradicional del gallo de ahora un gallo oriental más oriental que fino entonces no por supuesto no es este gallo y lo he dicho pero mira niño y los gallos que corrían no eran cubanos los gallos que empujaba en aquella época también no eran cubanos los gallos que rebatían se quitaban salían entraban no eran cubanos el gallo fino cubano en correlación con los gallos caribeños hoy en día finos caribeños el gallo fino tenía cubano tenía unas virtudes que no la tienen estos gallos ahora estoy hablando del fino fíjate que yo no me estoy refiriendo al corte estoy hablando del gallo caribeño gallo grico a gallo dominicano el gallo grico y dominicano su defensa es la boca ellos pelean de frente te mueven la cabeza a frente de ti ahí a a fuerte por los cachetes y te y caminando te tirando los buenos nosotros amas y no tiran hacen mucho aguaje pero no tiene aguaje entre cuatro veces para tirar es bueno bueno al toque te camina ahí moviéndote la cabeza aquí ya hace la mayoría no rebate no son pau pau a la altura está sin rebatir para arriba bueno pues mire señor le voy a dar una clave el gallo cubano tenía una era muy defensivo por eso que él cruzó muy bien con el córner no le quitó los peleares mira el gallo cubano te amaba con el pico echaba el pecho para atrás y te tiraba la espada para adelante se llamaba había muchos vallos que le hacían azotillador no te pega ni el pico de lejos pao pao tendrá 400 pedra dando la pelea que por lo más general te podía arrancar un ojo el gallo cubano cuando tú lo estaba dominando porque tú y la mejor boca era más fuerte muchos de ellos jamás habían dado una vuelta y ahí mismo empezaban a salir a buscar recursos que le llamábamos nosotros en aquella época eso tú no lo ves el gallo caribeño mira el gallo cubano mucho pero mucho barrio cubano te rompía un ojo y jamás venía de frente el gallo caribeño se queda de frente a él tratando de matar no no te daba la vuelta daba la vuelta y venía por el podría por el podría por el podría el gallo cubano montaba de costado ese gallo flaco que usted hace esa gran referencia de sabiduría montaba de costado el gallo caribeño la mayoría no te monta de costado ok muchas cosas que hacía la diferencia en el gallo español que en esa época para los dos gallos más competitivos ok era un gallo muy defensivo claro que había un gallo ahí a la boquita que era una mierda pero eso era una mierda hablando del gallo bueno estamos hablando de gallo fino bueno no estamos hablando de los que no servían de ser no servían siempre han habido miles que no sirven en el corne miles que no sirven y otros que sirven como corne porque un corne que no empuje pues ya tú sabes que se nos sirve bueno lo mismo era el gallo cubano el gallo que era la cara y a la jerezana como le llamaban no servía habían gallos cubanos que te hacían así con el pico en el centro de Jocicu que el otro se ponía chiquitico porque no aguantaba el picote aquel y cuando te lo agachaba te lo hacían a la espuela porque te tiraba con distancia el gallo cubano era versátil versátil no lo podía clasificar en general gallo cubano de un solo pelear o semejante no era a gusto de los criadores habían criadores que 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 criaban gallos corredores nada más y no me vayan a decir que eran machorros no me vayan a decir que eran machorros porque no lo eran muchos no lo eran otros lo eran como todo entonces hacer esa clasificación de gallo cubano está duro pico yo creo que tú no conociste tú nunca viste los gallos moros de Oscar de la Isabel a los gallos de San Diego Marrero los gallos Humberto Sala no eran los gallos cornes de esta época pero gallos flacos no sé estamos hablando otro idioma a lo mejor es allá donde tú vivías entiendes eh era esta aclaración nada más y yo no estoy diciendo que tuvieran más peleadas que los de ahora eran más versátiles que los de ahora porque los de ahora con el lío de esposa larga y los recontra con esto los gallos no pueden ni correr le han quitado todo ¿por qué? porque han hecho trisartes de reglamento que gallo va a correr entre las patas las personas cuando está en el monte que gallo va a correr a 20 minutos que gallo va a correr con un par de lanzas atrás cogiéndote por los cuadriles que gallo puede entrar y salir cuando tiene ese par de espuelas todo ha cambiado amigo mío quizás para mejor quien lo sabe pero de que no era como usted lo está detallando no, usted está equivocado usted no vivió esa época entonces o en la zona suya eran así pero en la zona mía no te podías encontrar con un fenómeno rápido rápido gallos gallos caminando empujando para que usted sepa y moviendo la cabeza de un lado al otro y cogiendo aquí por los troncos de las alas y tirándote a un vaso mucho más de moro voy a hacer eso pero mucho era lo que quería decirle en aclaración del comentario que me hizo ahí y a un grado de la cabeza de un lado al otro también lo que quería decirle a mí que la cabeza de un lado al otro y a un lado al otro